Música Cuando necesitemos resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización es importante que nuestra ecuación siempre esté igualada a 0 y que nuestros términos estén ordenados, en este caso x cuadrado menos 5x menos 6 están ordenados Ahora debemos factorizar este trinomio Para factorizar este trinomio lo que debo hacer es abrir dos paréntesis Siempre esto debe estar igualado a 0 porque recordemos que sigue siendo una ecuación Luego esta x cuadrada que aparece aquí debo de separarla y distribuirla en los dos paréntesis x y x Este primer signo debo de bajarlo al primer paréntesis Para el segundo paréntesis el signo que debo de colocar acá será la multiplicación de estos dos Menos por menos, más El resultado de esa multiplicación va en este paréntesis Ahora debo de encontrar dos números que multiplicados me den 6 Estos números pueden ser 3 por 2 o 6 por 1 Además de darme 6 como resultado en la multiplicación También deben cumplir la condición que según estos signos, porque son diferentes A la hora de restarse me tienen que dar 5 Recordemos que si los signos fueran iguales Tendría que buscar que la suma de estos me dé 5 Pero en este caso especial tenemos signos diferentes Quiere decir que a la hora de restarse me tienen que dar 5 3 menos 2 me va a dar 1 Y 6 menos 1 me da 5 En este caso mi opción o los números que necesito serán 6 y 5 Voy a colocar siempre en el primer paréntesis el número mayor En este caso sería el 6 Y el número pequeño deberá ir en el segundo paréntesis De esta forma tenemos nuestro trinomio ya factorizado Debo de tomar cada uno de estos factores e igualarlos a 0 Luego resolver las ecuaciones que se forman para tener mis respuestas En este caso sería X menos 6 igual a 0 Resuelvo esta ecuación Me quedaría X, este número que está restando pasa a sumar C igual a más 6 Y de esta forma ya tengo una de las respuestas Tomo el segundo factor Y también lo debo de igualar a 0 X más 1 es igual a 0 Luego despejo esta ecuación y me doy cuenta que el más 1 está sumando Debería pasar a restar X entonces deberá ser igual a menos 1 Y de esta forma tengo la segunda respuesta a mi ecuación En este segundo ejemplo nos damos cuenta que tenemos la ecuación 3X al cuadrado Menos X menos 2 igual a 0 Ahora lo que nos corresponde es factorizar este trinomio A diferencia de la ecuación anterior Esta ecuación me doy cuenta que tiene un coeficiente principal 3 En el anterior tenía un coeficiente principal 1 Por eso se veía solamente el X cuadrado Cuando el coeficiente principal es diferente a 1 Como en este caso que es un 3 Lo más conveniente es factorizar Utilizando el método de LASPA O el método de tijeras Ahora debo de tomar esta X cuadrado y repartirla X y X Luego debo de tomar este 3 y buscar dos números que multiplicados me dan 3 En este caso sería 3 y el 1 3 por 1 es 3 Luego este 2 se multiplica 2 por 1 Me doy cuenta que hay un signo menos acá Entonces la multiplicación de estos signos debe dar como resultado menos Para que me dé el resultado menos Entonces a uno le tengo que poner el signo menos Y el otro le tengo que poner un signo más Menos 1 por más 2 me va a dar siempre menos 2 Luego voy a multiplicar en línea cruzada Sería 3X por menos 1 me queda menos 3X Y luego multiplico X por más 2 El resultado sería más 2X A la hora de restar esto me queda como resultado menos X Recordemos que es más 2 menos 3 Me queda 1 y por el signo del mayor me va a quedar menos Ese 1 no se coloca entonces puedo dejarlo como menos X Cuando nosotros obtengamos este valor de acá Y este sea el mismo que el término de en medio de nuestra ecuación O de nuestro trinomio Podemos decir que nuestra factorización está bien hecha Ahora tomo mi respuesta en línea recta Entonces sería 3X más 2 3X más 2 Por X menos 1 X menos 1 Y esto siempre igualado a 0 Ahora que ya tenemos factorizada nuestra ecuación Nos queda igualar a 0 cada uno de los factores Y resolver para encontrar nuestras respuestas Luego de igualar a 0 este factor Lo que me corresponde ahora es despejar la X de esta ecuación Me quedaría entonces 3X Este 2 que está sumando pasa a restar En este caso me quedaría igual a menos 2 Luego este 3 que está multiplicando pasa a dividir Me quedaría X igual a menos 2 tercios Y de esta forma he encontrado la primera de las respuestas de esta ecuación Con el segundo factor también me igualo a 0 Y vuelvo a despejar la ecuación Me quedaría entonces X Este menos 1 que está restando pasa a sumar Entonces sería igual a más 1 De esta forma ya tengo la segunda respuesta Para la ecuación 3X cuadrado menos X menos 2 igual 0 Las respuestas son entonces X igual a menos 2 tercios Y X igual a más 1 Y X igual a menos 2